Mamás universitarias, reciban este día 10 de mayo, Día de las Madres, una muy sincera felicitación de parte de un servidor, de parte de mi esposa, por esa gran labor, por esa gran actividad que realizan cada día, el ser madres, el ser trabajadoras, el ser docentes, el ser alumnas. Muchas gracias mamás universitarias por ese empeño, por esa dedicación que día a día entregan en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestra universidad. ¡Felicidades!